Ahora vamos a ver cómo ordenar nuestra tabla. La consigna del ejercicio nos pedía ordenar la tabla de acuerdo al tipo de transporte y el valor total del viaje. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos toda la tabla, vamos al botón de ordenar y filtrar, elegimos orden personalizado y ahora le vamos a poner ordenar por, dijimos que era por tipo de transporte, podemos elegir de A a Z o de Z a A, como ustedes prefieren, pero tenemos que agregarle un segundo criterio, para ello agregamos nivel y acá le decimos valor total del viaje. Puede ser de menor a mayor o de mayor a menor. Una vez que ya está, aceptamos.